La caza ha cobrado mucha importancia en SCAM, sobre todo desde que no se puede comer la carne de los tomas. Nuestra única fuente de proteína se encuentran los animales, así que la importancia de esta es vital para la supervivencia. Lo primero que debemos aprender es arrastrear a nuestras presas, y para ello lo haremos pulsando el botón derecho del ratón. Si hay algún animal cerca podremos ver sus huellas, así haremos el seguimiento o tracking. Aunque también emiten sonidos en ocasiones, su procedencia es dudosa. Tened cuidado porque a estos atacan, y necesitaréis vendas para curar vuestras heridas. Una pica bien afilada será suficiente para cazar cualquier animal. Aunque creo que será mejor aprender a hacer un arco improvisado. Bueno amigos, pues vamos a ver qué es lo que necesitamos para craftearnos un arco. Pinchamos aquí y vemos lo que necesitamos. Necesitamos un palo largo. Esto lo podemos cambiar, es decir, podemos necesitar esto o esto. Vamos a dejarlo aquí, creo que vamos a hacer estas cuerdas. Y esto es la herramienta que necesitamos, no el material. En nuestro caso, como ya tenemos esto, aunque está por romperse, pues tenemos un hacha. O en su defecto creo que podemos utilizar un cuchillo también. Vale, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un long stick, un palo largo. Aquí tenemos un arbusto, empezamos a cortar con la F. Vamos allá. A ver si aguanta nuestro hacha. Vale, vamos a ver qué tenemos en las inmediaciones. Vale, palos largos. Necesitamos esta cuerda. Vamos a ver cómo se hace esta cuerda. Vamos a darle craftear. Nos pide estos palos. Y esto nos pide dos cuerdas, ¿vale? Pues no tenemos para más cuerda, vale. Vamos a guardarnos la cuerda. Y vamos a guardarnos el palo. No, venimos ahora, cortamos esta. Hacemos otra cuerda y yo creo que lo siguiente ya será el arco. Vamos a ver. Inventory, crafting. ¿Ves? Ya nos deja. Tenemos las cuerdas que están por ahí por el suelo. Los palos. No hay que tenerlo encima, ¿vale? Eso es lo raro de este scam. Vale, pues si no hay inventory y bajo, aquí tengo mi arco, ¿vale? Vamos a seguir viendo. Vamos a ver cómo necesita munición, lógicamente. Buden, tal. Pues necesitamos el hacha como herramienta y small boot. Bah, pues yo creo que esto es fácil. De hecho, ¿veis cómo en las cercanías hay? ¿Veis que en las cercanías hay todos estos palos que hemos cortado? Nos deja fabricar. Así que fabricáis todas las que podáis. Y os las lleváis. Para llevar al inventario, stackean de esta forma. En stacks de 12. ¿Vale? Yo no voy a hacer más. Bueno, sí, venga. Voy a hacer más. Voy a hacer más. Porque así me da puntos de fama. Y nos viene muy bien esos puntos de fama. Y hasta aquí cómo se hace un arco. El burrito místico. ¡Suscríbete al canal! El burrito místico. ¡Suscríbete al canal! Y ya sabéis amigos, cuando come el mulo, caga el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!